Yo le he pedido al señor director de comunicación de la institución y lo referendo aquí es que claramente, yo creo que más allá de otro señalamiento, es claramente señalar que no reconocemos y rechazamos cualquier propaganda que se utilice a mi nombre, es decir, que se utilice mi nombre y mi foto. Es evidente, además de mal gusto lo que yo he visto, es evidente que podría estar, podría, yo no puedo, sería incapaz de hacer un señalamiento sin tener los elementos, pero es evidente que nosotros, no estamos haciendo absolutamente nada que se le parezca, nosotros y yo personalmente estoy concentrado en los propósitos de la universidad, ustedes lo ven, digo, está claro que yo soy rector y trabajo y trabajar incansablemente hasta el último día, que tenga que hacerlo, lo haré siempre. ¿Qué vislumbra detrás de esta campaña? Nada, a ver, nada, a ver, simplemente si yo veo pasar una camioneta que trae...